Muy bien mis hermanos aquí estamos siempre contentos con la mejor actitud vamos a continuar la segunda parte entonces de Daniel capítulo 7 un capítulo que tiene tantas cosas y te digo que si nos devolviéramos otra vez a estudiar desde el versículo 1 hasta el versículo 14 donde vamos sin duda alguna sacaríamos una cantidad de lecciones diferentes a las que ya hemos sacado entonces vamos a avanzar a la segunda parte esta segunda parte de alguna manera lo que va a hacer es concentrarse un poquitito más en el cuerno pequeño que es lo que el cuerno pequeño ha hecho y vamos a explicarlo aquí con algunos detalles interesantes listo entonces preparados lapiceros a la mano cierto libretitas a la mano y también la biblia a la mano esta es la herramienta que necesitamos para comprender entonces Daniel capítulo 7 acompáñame a orar por favor padre bondadoso te damos muchas gracias te reconocemos como nuestro dios salvador creador del cielo de la tierra del mar la fuente de las aguas y todo lo que en ellas hay te adoramos te glorificamos porque tú eres nuestro creador tú eres nuestro hacedor y también tú has dejado la historia para que nosotros comprendamos que tienes el control y que a través de la historia podemos darnos cuenta que tú sigues amando a la humanidad gracias por amarnos y gracias por respondernos esta oración por acompañarnos en este estudio oramos en el nombre de Jesús amén y amén recuerden recuerden suscríbanse al canal por favor suscríbanse los vídeos tienen cierta cantidad de vistas pero esas vistas no concuerdan con la cantidad de suscriptores entonces por favor suscríbanse al canal revise aquí abajito el botón rojo a ver si dice suscrito o si dice suscribirme si se suscrito ese tranquilo sólo de le me gusta el vídeo pero si dice suscribirme es porque usted no se ha suscrito y necesita hacerlo para que apoye este ministerio por favor que eso a nosotros nos alegra también eso nos motiva de alguna manera eso nos hace comprender que estamos haciendo las cosas bien eso nos hace comprender que estamos llevando mensajes que ustedes quieren escuchar entonces por favor suscríbete al canal y nos mandas un mensajito aquí en la caja de comentarios para decirnos ya me suscribí y estoy aquí atento mirando los vídeos listo vamos a continuar entonces en daniel daniel capítulo 7 ya en el vídeo anterior hablamos de todo como dios le muestra la sucesión de imperios a daniel pero esta vez le incluye un porcentaje en la parte religiosa la parte religiosa porque la parte religiosa porque ahora que hablemos del cuerno pequeño vamos a dar cuenta que va a atacar a los hijos a los fieles del señor y como eso ya sucedió en la historia dice el versículo número 15 daniel 7 a mí daniel se me turbó el espíritu hasta lo más hondo de mi ser y las visiones de mi cabeza me asombraron o sea cualquiera queda asombrado con todo esto cualquiera queda perturbado cualquiera que hay esto que esto que significa por favor si nos nos preocupamos nosotros cuando leemos daniel cuando leemos apocalipsis y no comprendemos que las trompetas que los sellos que las estrellas que las diademas que los dientes de hierro que la bestia como un león que la que sube del mar que la que sube de la tierra que se le dio un poder que se le dio uno por aquí no dice que es todo esto ahora imaginemos a aniel que no tiene la luz que tenemos nosotros hoy cierto daniel está recibiendo de primer momento toda la información así que no no señalamos a aniel por asombrarse así que daniel hace lo que tenemos que hacer daniel pregunta dice me acerqué a uno de los que estaban allí y le pregunté la verdad acerca de todo aquello y entonces el que le explica le dice lo siguiente le dice me habló y me hizo conocer la interpretación de estas cosas que lindo sabe quiero hacer una nota parentética aquí escúcheme muy bien esta reflexión que le voy a hacer en este momento si hay algo de la biblia que usted no lo comprende si hay algo que a usted lo deja como medio medio raro que usted dice yo no no comprendo esto se me hace difícil especialmente las personas que están iniciando a caminar en la fe los recién recientemente entregados al señor la gente que dice tal vez usted lleva 20 años militando en la iglesia pero yo apenas llevo dos meses y no comprendo hay gente que se angustia por eso no se angustie no se angustie haga lo que hizo daniel mire es el consejo sabio haga lo que hizo daniel pregunte daniel preguntó y cuando uno pregunta le responde la sugerencia que le doy es pregunte a la persona correcta y sabe quién es la persona correcta para explicarle la biblia se llama jesucristo de nazaret si usted va a jesús diciéndole dios no entiendo enséñeme la biblia dice que si nosotros pedimos sabiduría dios nos la da en abundancia la biblia dice que si nosotros leemos y leemos y leemos nosotros vamos a encontrar ahí a dios porque la gente la gente el antiguo decía en la antigüedad decía estudiar la biblia porque creían que estudiando la biblia encontraran salvación y jesús les dijo no escudriñar las escrituras porque a vosotros parece que ellas tenéis la vida eterna pero no las escrituras lo que dan es testimonio de mí así que las escrituras hablan de jesucristo hay que ir a jesucristo y dios le va a hablar a usted a través de la persona humanamente correcta aquí en la tierra entonces pregunte daniel preguntó y entonces el personaje le responde en la explicación final que daremos la conclusión final del capítulo daniel vamos a explicar quién es el que le habla daniel ahí quién es el que le explica a daniel así como también vamos a explicar el versículo 11 de daniel 7 para que no quede como ese bache ahí sólo que requiere mucho tiempo para explicarlo así que lo dejamos ahí y lo explicamos al final la conclusión general que haremos le dijo estas cuatro bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra de alguna manera yo me adelanté porque ya conozco un poco de todo esto pero si yo no conociera que la bestia que se parece un león es babilonia si no conociera que la segunda es este los medos y los persas que dominó más uno que el otro y las tres costillas son las tres grandes conquistas que ha tenido que el otro significa los griegos y que la otra cuarta bestia espantosa roma si yo no supiera eso aquí ya dios me está empezando a explicar en el versículo número 17 dice estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra dice aquí después recibirán el reino los santos del altísimo en otras palabras está diciendo el señor mire después de la cuarta bestia no habrá otra quinta bestia o sea no habrá otro quinto poder jesucristo nuestro con gran conquistador vendrá y cuando vendrá mientras está reinando parte de la cuarta bestia o sea mientras está tomando poderío y está en la cumbre del éxito el cuerno pequeño porque dice que después de eso recibirán el reino los santos y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre y ese es un texto que nos llena de esperanza a nosotros en otras palabras hermanos cristo ya viene cristo ya viene porque este reino este poder que hay ahora llegará a su final y cuánto tiempo lleva reinando desde cuándo lleva reinando este poder usted sabe lo que hizo el poder romano en el año 538 hasta el 1798 después de cristo hicieron y deshicieron con los cristianos o sea que en pocas palabras parte de lo que el cuerno pequeño tenía que hacer ya se hizo y otras cosas están en pleno ejercicio y vamos a irlo descubriendo poco a poco entonces dice daniel tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia o sea la bestia que le ha llamado más la atención a daniel es la cuarta porque no se le parece a ninguna escuché a un predicador al que quiero mucho un amigo de hecho decir que la cuarta bestia era un dragón era una especie de dragón bueno hay que entrar a investigarlo un poquitito para ver qué características tiene de dragón solamente lo hago como una nota parentética pero dice que era tan diferente de todas las otras espantosa en gran manera terrible que tenía dientes de hierro y uñas de bronce y que devoraba y desmenuzaba y pisoteaba las sobras con sus pies dicen así mismo daniel tiene de alguna curiosidad por saber de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y el otro que había salido ante el cual habían caído tres este mismo cuerno tenía ojos y una boca que hablaba con gran insolencia y parecía más grande que sus compañeros y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía recuerdan lo que les dije que parte de las acciones de ese cuerno pequeño ya se cumplieron dice hacía guerra contra los santos y los vencía que pasó en la era de supremacía papal pues venció a la iglesia venció a los santos los mató como quiso ese cuerno pequeño la supremacía papal el papa lo hizo la famosa santa inquisición sólo un poquito lograron salir en el main flower la navecita esa y llegaron a la tierra desértica que hoy es conocida como los estados unidos dice pero dice que los vencía pero dice que después en el versículo 22 dice hasta que vino el anciano de días y se hizo justicia a los santos del antísimo y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino y dijo así o sea daniel le pregunta por la cuarta bestia y entonces que le dice el personaje que le explica le dice lo siguiente le dice la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra ya se lo había dicho pero se lo reconfirma porque fíjense que en el versículo 17 le dice estas cuatro bestias son cuatro grandes reyes que se levantan la tierra las cuatro o sea la que es como un león la que es como un oso la que es como un lopardo y la que es terriblemente fea y espantosa las cuatro pero aquí luego le confirma y le dice mira la cuarta la cuarta bestia es un cuarto reino que se levanta en la tierra sólo que este cuarto reino será diferente de todos los otros reinos de la tierra devorará trillará despedazará daniel dice y los diez cuernos que significan le dice a los diez cuernos significan que de aquel reino se levantarán diez reyes de cuál reino de la cuarta bestia de aquel reino se levantarán diez reyes de cuál reino la cuarta bestia terrible y espantosa o sea estamos en el escenario la cuarta bestia terrible y espantosa de ella se levantan diez cuernos y ahora de los diez cuernos se levanta uno pero sigue teniendo la misma savia la misma corriente que es roma ahora dice aquí y tras ello se levanta otro el cual será diferente de los primeros y derribará a tres reyes de los diez las diez tribus bárbaras tres desaparecen porque están en desacuerdo con lo que está haciendo roma y queda reinando entonces el cuarto el reino el cuerno pequeño ahora ojo con lo que dice aquí el que le está explicando a ni él le dice mira ese cuerno pequeño no está hablando de la cuarta bestia ya no está hablando de los diez cuernos de los diez pequeños no está hablando del cuerno pequeño el que nace y derriba tres aquí estando características de ese cuerno dice lo siguiente que ese cuerno hablará palabras contra el altísimo hablará palabras contra el altísimo yo soy dios el papa yo soy soberano en la tierra yo perdono pecados yo lo hago porque yo 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 y yo hablará palabras contra el altísimo pretenderá perdonar pecados la biblia dice que una blasfemia es que un hombre mortal carnal pretenda perdonar pecados y eso es lo que hace aquí eso fue lo que le dijeron a jesús porque recuerden que para los judíos jesús era un hombre común y corriente cuando jesús le dice al hombre que sana le dice tus pecados te son perdonados ellos dicen uy blasfemia ha dicho blasfemia porque como este siendo un hombre se atreva a perdonar pecados ellos no comprendían que jesús era el hijo de dios así que jesús y puede perdonar pecados así que si un hombre simplemente intenta perdonar pecados está hablando de una blasfemia por eso habla palabras contra el altísimo dice a los santos del altísimo quebrantará recuerdan lo que pasó en la edad media quebrantó a los altos a los santos del altísimo sigue aquí pensará en cambiar los tiempos y la ley pensará lo harán en sus libros lo harán en sus dogmas lo harán en sus enseñanzas a través de la orden de los jesuitas intentarán hacerlo cambiar los tiempos y la ley que significa cambiar los tiempos cambiar el calendario profético de dios es decir dios dijo esto se va a cumplir aquí y ellos dijeron no eso ya se cumplió dios dice ello ya se cumplió y ellos dicen no eso se va a cumplir eso no se cumple con este eso se va a cumplir con fulanito dios dijo que se va a cumplir en a pero nosotros vamos a decir que se va a cumplir en z dios dijo que va a ser azul y ellos dicen no va a ser rojo dios dice tal cosa y ellos dicen no otra eso es lo que significa que cambian los tiempos quitan las fechas del calendario profético dicen no dios dijo que en esta época pero nosotros decimos que no va a ser acá en esta época ahí fue cuando nació la orden de los jesuitas para llevar en la contraria a todo lo que el protestantismo estaba diciendo el protestantismo los estaba sacando a la luz los estaba sacando al descubierto y entonces dijeron no vamos a enseñar a la gente que no es como dicen estos herejes sino es de esta manera y se levantaron francisco loyola y todos ellos de los que ya hemos hablado mucho a llevar la contraria a lo que decía el protestantismo apóstata que se levanta más o menos por allá por el siglo 16 dice cambiará intentará cambiar los tiempos y la ley recuerden ustedes que la iglesia romana y todo el segundo mandamiento que prohíbe las imágenes el cuarto mandamiento y el décimo lo dividieron en dos para llenar el hueco de aquel que reemplazaron porque pusieron uno que se llama es que santificar las fiestas santificar las fiestas y es por eso que la iglesia romana tiene tantas festividades tantas tantas festividades y llevan a la gente a santificar las fiestas santificar los días le pusieron nombres santos a los días que no son santos que lunes santo martes santo miércoles santo jueves santo viernes santo el único día santo en la biblia es el sábado no hay otro pero la iglesia romana siempre lleva la contraria a los designios de dios y nos vamos a llamar los días santo no el único día santo es el sábado listo así que ellos intentaron cambiar la ley intentaron porque no la cambiarán porque la ley se mantiene vigente porque la ley sabe dónde está la ley escrita en el corazón de nosotros porque la ley está allí en el arca del testimonio en el arca del pacto no solamente está ahí sino que está en el cielo en el templo del cielo también está cuando uno lee vamos a ver si recuerdo ese texto apocalipsis 11 19 dice el templo de dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se dejó ver en el templo y hubo relámpagos voces truenos un terremoto y un granizo grande así que por más que la iglesia romana que lo que está diciendo aquí ese cuerno pequeño es es el líder de esa iglesia ese es el cuerno pequeño dice que por más que quieran cambiar la ley no lo lograrán dice y serán entregados en sus manos hasta tiempo tiempos y medio tiempo 1260 días o 1260 años en el principio bíblico de día por año que el cuerno pequeño pisoteó que la iglesia romana hizo y deshizo con los santos con los fieles del señor la gente que estaba haciendo las cosas bien pero dice se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin y que el reino el dominio y la majestad de los reinos debajo de todos los cielos sean dados al pueblo de los santos del altísimo cuyo reino es reino eterno y todos los dominios le servirán y obedecerán aquí fue el fin de sus palabras en cuanto a mí daniel dice mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó pero guardé el asunto en mi corazón recuerdan por allá que luego lo vamos a hablar nosotros tal vez en el capítulo 12 de daniel dice que ese libro estará guardado y sellado pero hoy no está guardado y sellado el libro que estaba sellado eran todas estas profecías que nadie comprendía recuerdan que la iglesia romana quitó las biblias las no dejaba que la gente estudiara especialmente el libro de daniel pero ese libro ya no está guardado ese libro hoy está abierto no solamente físicamente sino la interpretación es real es más los eruditos que han escrito la biblia por lo menos en mi biblia cuando hacen el esquema general del capítulo de daniel el capítulo 7 aparece aquí dice un cuerno pequeño aparecerá ejerciendo a un cuerno pequeño aparecerá ejerciendo gran influencia sobre el cielo y la tierra el santuario celestial será objeto de sus ataques sea el cuerno pequeño no solamente quiere meterse con los santos aquí en la tierra sino que incluso quiere meterse con los santos en el cielo pero me quedo con esta parte que en aquel tiempo entonces se sentará el juez y le quitarán el dominio a ese cuerno pequeño tal vez va a ser muchas maldades lo que fue volverá a ser se le creará una imagen a la bestia o sea volverán a repetir lo que se hizo en la antigüedad volverán a matar a los cristianos volverán a perseguir a los fieles los tratarán de disidente los tratarán de todo lo que tú te imaginas de fanáticos los culparán de lo que está pasando en la tierra de las desgracias de la tierra pero dios le dará dominio a esos santos a esos fieles y aquí está la paciencia de los santos los que guardan los mandamientos que el cuerno pequeño ha querido cambiar la ley que el cuerno pequeño ha querido cambiar aquí está la paciencia de los santos los que guardan los mandamientos y tienen la fe de jesús la fe de jesús nace escuche bien nace porque el cuerno pequeño quiso cambiar el calendario profético y dios levanta un profeta para unir para restaurar las ruinas que han quedado la profecía para explicarlas como son y nace entonces este ministerio nace la iglesia adventista de una manera especial para explicarle a la gente la profecía como es por estos mensajes son compartibles estos mensajes hay que compartirlos porque la gente necesita conocer la verdad el hombre le ha dado muchas interpretaciones a esto el diablo el diablo ha metido su cola como dicen por ahí no tiene cola pero es un adagio que tiene la gente por ahí dicen el diablo ha metido su cola para meter un concepto equivocado de cómo son las profecías pero está un pueblo está un movimiento profético que explica las profecías como son y por eso te necesitamos compartir estos mensajes hermanitos lindos que lindo cuando uno puede explicar la palabra de dios quedan tantos detalles por hablar pero tenemos que terminar el libro de daniel y ya nos quedan solamente ocho capítulos nos queda el ocho el nueve el diez el once y el doce listo son maravillosos tal vez nos saldrá unos cinco o seis vídeos y ahí terminaremos entonces el libro de daniel dios les bendiga y no se pierdan el próximo vídeo quieren acompañarme en oración por favor oremos bondadoso dios millones de gracias porque tú nos enseñas a través de tu palabra porque dejaste todo tan claro dios que cuando uno ora cuando pide discernimiento cuando pide que el espíritu santo le acompañe y le enseñe tú nos muestras toda una manera muy clara tal vez a veces estamos atónitos estamos preocupados estamos asombrados con lo que está pasando pero tú nos revela dios que todo esto hace parte del cumplimiento de tu palabra el cumplimiento de las profecías y las profecías testifican de la veracidad de la verdad y la exactitud de la palabra de dios gracias por amarnos gracias por escucharnos te rogamos y te imploramos que respondas esta oración de acuerdo a tu voluntad perfecta agradable y muy buena oramos en el nombre dulce de jesús amén y amén te invito con amor y con cariño entonces para que te suscribas te lo repito suscríbete al canal comparte el vídeo con otros dale like y por favor dale me gusta deja un comentario que enriquezca que nutra que nos enseñe lo que tú has aprendido lo que dios te ha revelado lo que has leído y así juntos podamos entonces hacer esta coinonía maravillosa y aprender los unos de los otros yo soy Fabio Fori y este es tu ministerio evangelismo adventista del séptimo día nos vemos en un próximo vídeo chao chao